He de suponer que esté feliz, está viviendo una situación muy linda. Creo que todo el mundo quisiese estar en la situación que está Alexis, codiciado por los mejores equipos del mundo, estando en uno de los mejores equipos del mundo. Así que está centrado en ese aspecto, es muy consciente de lo que tiene que hacer y el futuro se irá desvelando a medida que pase el tiempo. Pero hoy por hoy está muy cómodo y muy comprometido con nosotros.